No pasa el cruzar la puerta Llegó a un par de piernas Inciertas con vidas negras Desde el banco de la barra Lanzaba miradas tiernas Roqueciendo con sus ojos Un hombro de pasión de piernas Era una mujer extraña Se ve ya para su ropa Acerté y le dije hola Para invitarte a una copa Ella le dijo al camino Pero un champaña por favor Yo dije a mí un tequila Menos que sea el mejor Ella llevaba mediante grasa Eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos Dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío Lanzaba en el borotón Y después de dos canciones En una boca me pasó Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.